¡Suscríbete! Jason S. y Norman Gomez La Unión Antioquia, 22 de marzo de 1998 El 10 Reggaetón Reggaetón Jóg 상황 Jaiwall Jaiwall ¿Siguiente pregunta? Bios ¿Serio Pepíl? ¿Serio Película? ¿Serio Película? Doción Cara y Furiosa Algo Jai... Eh Sam Esto es un bobo, carajo, fuego. El caminero, ¿cuál es favorito? ¿Cuál es favorito? No sé si sea un color, pero negro y blanco. ¿Comida favorita? Yo creo que la hamburguesa. No. Esta, tío, y no muchos. Bernabéu, Camp Nou. Lo grande. Deporto es que no sea el fútbol. Deporto es que no sea el fútbol. Para jugar, para practicar. Villar. Si, si es la mejora, ¿verdad? Dulce. Frio. Ruiz. Compañero, ¿qué mejor viste? De acá, amiga. No, nadie te pregunta. Ruiz. ¿Más serio? ¿Más serio? Más serio es... ¿Quién mañe? Ruiz. La ciudad. Medellín. Super poder. Ser impensible. De nada. Seguro. Voici la semana. Ajá. Con e. Nada. No. 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 No.